Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Tu refrigerador Whirlpool te da la opción de ajustar su temperatura de acuerdo a tus necesidades. Presiona el botón Temp Fridge hasta alcanzar la temperatura que deseas. Te recomendamos mantenerla en 2 grados. Si tus alimentos no están lo suficientemente fríos, selecciona 0 grados o 1 grado. Si tus alimentos están muy fríos, selecciona 4 grados o 5 grados. Para desactivar totalmente el sistema de enfriamiento, deja presionado durante 3 segundos el botón Temp Fridge hasta que todos los LEDs se apaguen. Para volverlo a activar, presiona el botón nuevamente durante 3 segundos. Si acabas de acomodar las compras del supermercado, puedes activar un sistema de enfriamiento rápido. Para hacerlo, presiona el botón Fast Cool y selecciona la opción Food Load. Comenzará una rutina de enfriamiento de una hora en el refrigerador y congelador. Después de ese tiempo, se desactivará la función automáticamente. Si deseas enfriar una bebida para su consumo inmediato, colócala dentro del congelador cerca de las salidas de aire. Después, con el botón Fast Cool, selecciona la función Bottles and Cans. Se activará una rutina de enfriamiento durante 20 minutos. Al terminar, sonará una alarma que indicará que tu bebida está lista. Ahora puedes mantener tus alimentos a la temperatura deseada.